24 de mayo, el atacante estrella su camioneta afuera de la escuela primaria Robin Ubalde. Dos personas llamaron a 911 para reportar el choque y después habla un tercer testigo a las 11.33 a.m. Gritando el hombre dice que el blanco del ataque son los niños y luego otra llamada tres minutos después. Miedo es lo que se respira en la primaria Robb. A este punto el tirador ya había disparado más de 100 veces. Ya hay niños muertos y heridos en los salones de clases 111 y 112. Varios pequeños habían hablado a pedir auxilio como les enseñaron sus padres y en la escuela. Y desde el aula 112 entra la llamada de la pequeña Chloe. Chloe hizo esa llamada al 9.11 a las 12.10 de la mañana, agregando que habían muchos cuerpos y que su maestra estaba herida, pero en ese momento, viva. Chloe se quedó más de 17 minutos en el teléfono con la operadora pidiendo auxilio. Afuera, como ya se sabe, la caótica respuesta de cientos de agentes locales y estatales. Y mientras, Chloe, quien sobrevivió la peor masacre escolar en la historia reciente de Texas, recibió la recomendación que le salvó la vida a ella y a otros compañeritos. Tras su última llamada, Chloe esperó 40 minutos para ser rescatada. Gracias. Gracias.